Bueno amigos, vean, se llegó el momento Ya no se hace la manera Que hace mucho tiempo Estaba en lista de espera Venga, ahí está la mirtala ya sirviendo la comida Miren, ya salió el carro ¡Wow! ¡Qué enorme! Vean esa, qué gran pieza ¡Ay, qué alcaldía se mira! ¡Qué bonito! ¿Quién supiere eso? Ajá, pescuezo y pierna ¿Ahora le gusta el pescuezo? Ajá Ya llegó Frey, ve ¿Sí está Frey? Ahí está Danielita también, ¿eh? ¿Qué tal Dani? ¿Cómo está? Nos invitamos a la Dani a comer las torrejas Sabe que las puede haber ya Aunque está un poco tarde, ¿verdad? Porque el tiempo Pero ahí está Entonces, ¿cómo está Frey? Yo aquí esperando, viendo quién me dijera que viniera A ver qué me tenían preparado Ni te imaginas ¿Qué te hemos preparado? ¡Qué a mí! ¿Qué te han mandado a preparar? ¿Adivina? ¿Adivina? No sé Yo a los que te dijeron que íbamos a una pierna de vaca Dije, a ver si me encanta ¡Vos, chiquitilla! Pues el día de ahora te hemos preparado Te han mandado a preparar Te han regalado Una gallina Y nosotros te la hemos preparado Con mucho amor, cariño y comprensión ¿Y quién te la regaló? Su querida y amada abuelita Te la manda a regalar tu abuela ¿Ah, sí? Y dijo que pues que... Pero de verdad, usted se va a comprar ¿De verdad? ¿En serio? Ante la lucita de Dios ¿Por qué dijo que no? No nos quiere ¿De verdad? Está bueno Y pues ahorita están sirviendo las patas A ver La rellenamos bien de manjar Si, a mi abuela ya la dejemos dejar también Ah, de torreja, ¿sí? Sí A ver si te va a gustar Mira, ahí está sirviendo, cabrón Solo que ahí tenés que ver que está Muy caliente Decía que se han salido del fuego Decía que se han salido del horno A ver si le gusta Creo que salió rico Como coger el caldo Sí Mira que yo siento que un caldo de gallina No lleva, no tiene que llevar Mucha berrula, digo yo Para que se sienta el... Si no le roba el sabor Ajá Se sienta el sabor del... Del pollo Ajá Solo la salita Una... Este... Bicarbonato Ah, bicarbonato ¿Cómo se llama esa cosa? Salandrio No, la hierba buena Salandrio No, la hierba buena ¿Usted? ¿O no, la hierba buena esa? Vale, pues Hierba mala O hierba, no sé Ya, qué hice Aquí hay dos mejores alfas que a ti ¿A ti esa le gusta? ¿Le gusta nada? ¿Bien? Sí Sí, quiere volar Y pues así está Esperamos en Dios De que les haya gustado ¿Verdad, amigos? Este... Ah, sí Muchas gracias Muchas gracias por preocuparse Por mis bien Gracias ¿No? ¿No y a la abuela también? Que mirá, te mandó Una tu de ahí Pues ahí ella dijo Ahí le hacen... Ay, no se hace el favor De cocinarle eso A mi querido nieto ¿No la vino a dejar del día hoy? Ajá Vino a dejarla Yo cuando iba para el trabajo Vi que aquí estaba la abuela Pero como iba corriendo No sabía Que mi hijo Ella... ¿Usted que me dijo allá Cuando llegamos a... A dejarle los... Esta vez, esta cosa Los panes Que era mi... Mi regalo de cumpleaños ¿Te la dio dos? Ajá ¿Cuál? Los patojos la cocinaron una vez ¿Ves cuál? Yo me dejé hacer lo que mandaron Me imaginé Sí Almozar caldo ¿Qué hay tortillas si querés? No, solo el caldo que eres ¿Está rico? Sí Entonces ahí Pues gracias a Dios Estoy comiendo caldo de gallina hoy Gracias a mi abuela también Sí Desde ya empezamos a celebrar mi cumpleaños No, no, está conmigo Eh... Un pacho Eso Está fregando Y van a dar ¿Quién te la cocinó? Ah, sí Eso iba a decir Que la Dani La Dani me llega Colaboración con la abuela Todos hicimos colaboración Si quieren más me dice Yo pensé que... No, no Ahí está suficiente No, ¿Cómo lo está haciendo? No ¿Cómo le falta un plato? Sí, ahorita voy a traer Tomen asiento y coman Está buenísimo ¿Qué tal Dani? ¿Está rico o no está rico? Sí, también a Correjos Está muy rico ¿Del 1 al 10? Un 20 ¡Ah! Me llega Me llega cuando Cuando uno dice Preguntas ¿Y no tiene verdura de verdad? Pues no No Es que... Pero está rico Está rico pero Yo quería una papa O sea, le dejan una papa Lo que pasa es que Yo siento que Fíjate que se disfruta más El caldo sin verdura No Aquí está Mira Sí, por ejemplo Sí, porque la verdura Quina de amor Ajá, porque imagínate Ahí Puedes echarle tus tortillitas Así a un ladito A mí no me gusta Rebojar tortillas así A mí sí No A mí sí Dani, abona Dani ¿No has hecho eso De que está tu caldo así Calientito Y despedazas tortilla? Voy así como A ver si me pago a la pierna Ah, bien Yo despedazo así La tortilla Y con la cuchara Agarro la tortilla Me lo he hecho Rico Así Ah, así Por favorito La Gabi también lo ha hecho Yo también le he hecho así Y las pedazas En su tortilla Y se la he hecho La que lo hace en la sala A mí, ¿no? O sea, yo Ah, casa Que era una vez Te vi La Dani dice deshecha No, hombre Así en pedazos De, digamos En la tortilla La partís como En cuatro o cinco pedacitos Ajá Rico Sí, porque se remoga Es una de las historias que dice que Él antes en el ingenio dice que hacían los caldos de pollo Le decía a los compañeros de que hicieran un caldo Y de pollo le echaban la tortilla Cuando estaba hirviendo Y sí que sabía bien Sí, sabe rico Ajá Y no echaban pollo No que sea la tortilla Ajá, dicen que el pollo era la tortilla Porque no fuera solo el agua Pero es que bien sabroso Es un rico, delicioso Yo recuerdo Suplantando O sea, la tortilla Lo que suplantaba era Pero voy a comer El cereal Porque yo me acuerdo que mi mamá Nos hacía O sea, se levantaba temprano Comprar leche No sé si mi mamá Ustedes Pero la cosa que había leche en la casa Y mi mamá la ponía a cocer Con canela y todo Y las tortillas recién salitas Del comal Mi mamá nos las partía en cuatro Y nos echaba así con leche Y azúcar Ah, rico Tortilla con leche Yo también tomaba así De veras Era como el cereal Prácticamente porque no teníamos Yo lo que hacía era ¿También tortillas también? ¿También? ¿También? Ah, también Mi mamá hace eso todavía ¿Sabe qué es lo que me gustaba a mí? Era cuando mi papá se iba a ordeñar Me iba con él Y llevaba mi vasito Y agarraba mi vasito de leche Y ahora uno que hasta cereal Le compra los cuatro kilos Eso de café Callate que si eso lo hice yo Esas bolsitas de cereal Que venden ahí Me llevaba mi bolsita de cereal Y me llevaba mi poquito de azúcar Y la leche cruda Le echaba ahí Vámosle para adentro Rico Vieras al pie de la vaca A mí la leche cruda Pues para allá casi no creció Lo crecieron a pura leche O si no me metí abajo la vaca A chuparle la chicha Es rico Ay, sí, yo he visto que hay Sí Solo lavaba bien la chichita Y vámosle yo Mamá Yo te vi en ese alpajero No le lavabas ¿Me vas a morir? Un barrito prendido Después del chico iba a voto No, pues sí Ah, pero bien caliente Y ordeñaba Y todo Dile que no te daba Una gran patada a la vaca No se enrieja No se enrieja Para la filipina Ahí te metí así Para allá Ahí tenían alpaca Yo te di Tenías alpaca Sí ¿Y ahora ya no tienes? No, porque mi papá Se enfermó Se enfermaron Todo Sí Tuvimos que vender De ahí curar Pero fue en vano Ajá Pero gracias a Dios De que Se dio lo que se pudo Y es lo más importante Que se luchó Sí Pues sí Ay Dios Ya yo había aprendido Aprendí al azar Y toda la onda Le daban Me acuerdo Todavía que mi primo Pues un toro guir Que tenía Era un brahman Era No puede ser Lo cachó Lo cachó Lo hizo así El doctorio Lo cachó No lo nunca le gustó Jalarnos Así a corral ¿Por qué? Nosotros no sabemos nada No puedes ordeñar Y va a Mirla ¿Puedes ordeñar? A la Mirla, sí No a Mirla ¿Y Freddy? No ¿Y la Dani? No, yo de dónde va La que Por eso a mí me digo De dónde va Voy a ver Voy a ver En dónde Consigo para ir a ordeñar Y vamos a ordeñar Es bien fácil Todo lo de Una vez Tengo como siete años Ajá Hay quienes Fíjate cuando yo Me dijo que me iba a enseñar A ordeñar Una vez Me dio miedo Jale la chicha Y para ella Juega el chorro de leche Y la cohetaba Pero dije que ya no Dejemos eso Cuando uno aprende Cansa Dice Cansa también Ahí tiene Que de modo Si volas eso Así mucho Yo sí Yo sí He querido aprender Pero no he tenido Donde Y es que es bonito Y son Este Experiencias No, y también Es bueno que tengas Son mejores oportunidades Que te dan Cuando te enseñes Yo no voy a tener Víjate que Yo cuando aprendí Yo he visto videos Donde agarran La teta de la vaca La otra vez Estaba viendo un video Pero en TikTok Que los niños Yo vengo aquí Como que niños Pequeños Como de ocho años Se los llevan a los corrales Les enseñan Y agarraban La teta de la vaca Y se la ponían Al otro Así o sea Como que Tiene presión Y solo Venían y agarraban El chorrito No le tolera La teta de la vaca Yo también Yo también pensé Que la Gaby podía Como ella tiene Fíjate que Yo cuando aprendí La primera vez Que agarré la chicha Tiene modo Bueno los familiares De Gaby Yo le hacía así Cada vez que yo Jalaba la chicha Se me regresaba La leche para arriba Se siente bien Donde la leche sube Entonces Cada vez Fíjate que Pero en la cabeza Vos Gaby Escúchame Cada vez que Que me malía Que no me pongan Son padres Fíjate que cada vez Que se jala la chicha Se jala Y la teta vuelve a llenar Entonces cuando jalas Soltas Y volvés a agarrar de arriba ¿Y será que si la jalas Ahí pues No Se acaba Es que se llena la teta Cuando levantas Cuando ordeñas Se exprime la teta Soltas aquí Y levantas para arriba La teta se vuelve a llenar Entonces Donde apretas Cerras Y volvés a bajar así La leche va saliendo Y así ¿Y el ure lo has comido? Ay que rico Ay madre mía Yo cuando fui al río La otra vez como que Me dijeron Pero Ah no aquí Es que fíjate que mira Al echarle el limón La realidad Bien mira Dani Bien raleadita La pones a sal Le echas limoncito Ay Dios mamá Volvés a comer otra vez Es que aquí se ve la prepara Bien rica Ay Dios A mí me gusta bastante eso Yo si no la he probado Pero algún día Una vez me quisieron dar Pero no quise probar Pero es bien delicioso No hombre Señora Ay Dios Todas esas cosas A mí me gustan Yo los piches No las comía No me gustaba Ajá Y porque también me rodea la alergia Y ahora si me gusta Si Pero te hace mal Lo siento mucho No vas a comer piche En la nuca Nada más ¿Y con qué se quito la alergia? ¿No se la adquiere? A ver con lo Este ¿Cómo se llama? Lo de la cadina ¿No? Este Este Me como la dejas Fíjate que a mí A mí el coche me El coche me da a mí Alergia Pero a mí me lo da En el estómago Y yo tengo que tomar Me tomo O sea A mí me agarra Olor del estómago Cuando como Pero me tomo Un vasito así De limón Y se me quita Ajá Y pues así está La situación Así quedan las cosas Va todo bien Y pues esperamos De que hayan disfrutado El caldo Yo creo que La cosecha La cosecha La cosa de hechas Entonces pues Gracias ahí A todos Por su debida atención Gracias por estar aquí presente Hasta que se terminó El caldito Entonces pues esperamos De que les haya gustado El video Y de que Escucharan ahí Que tanta tabladera Que traigo yo detrás Pero siempre disculpen Vamos a conseguir Una Cuando llegan vacas Para ordeñar Para Entonces nos vemos En la ordeñación De las vacas Que traigo yo detrás 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 Que traigo yo detrás